Cuadran y dieron la salida y se fueron a la lucha, parte última Scarlet Flame. Al centro, Count Wynn tocó a la punta, ya es dominada por Lights On Girl, que pasa a la delantera y cuando se acercan al poste de los mil metros, Lights On Girl domina por medio cuerpo a la parte de afuera. En el segundo lugar se ubica ahora Little Farina. En el tercero lo viene buscando en la baranda Scarlet Flame en pelea con Count Wynn, que ahora queda última en los 800. Sigue dominando Lights On Girl, tiene tres cuartos de cuerpo en la delantera a la parte de afuera. Ataca Little Farina ahora en el segundo lugar. Primer parcial en 23, tres quintos, bordeando la curva de los 600. Sigue dominando Lights On Girl con medio cuerpo. Little Farina viene con fuerza por la parte exterior y casi ya iguala en los 500. Están parejas adentro, Lights On Girl, afuera Little Farina, cinco cuerpos. Scarlet Flame corre tercera. Están girando la última curva y entran a la recta final. Lights On Girl domina por medio cuerpo. Little Farina el segundo en el tercero a cuatro. Sigue Scarlet Flame a 200 metros para el final. Lights On Girl despega cuerpo y medio. En el segundo se defiende Little Farina de Scarlet Flame que le amenaza por fuera. En los últimos 100 metros sigue dominando Lights On Girl despega tres cuerpos en los 50. Lights On Girl desde la salida con el huracán Héctor Berríos. Gana por tres cuerpos. Scarlet Flame llega en el segundo lugar. El tercero para Little Farina. Cuarta y última, Count Win.